Sus fans apoyan su orientación sexual. Hace unas semanas, Esmeralda Pimentel, de 30 años, confesó que ocultó sus preferencias sexuales porque su familia es conservadora. Después te dimos a conocer este martes en TV Notas que la actriz terminó con Osvaldo Benavides, con quien tenía una relación desde finales del 2017, pues quiere experimentar con mujeres. Ahora la artista se dejó ver muy cariñosa con una de sus amigas. En las fotografías se le ve muy contenta al posar muy juntita con dicha mujer, por lo que varias personas sospecharon que podría tratarse de alguien con quien comenzaría una nueva relación y dejaron ver su apoyo por reconocerse bisexual. Esmeralda Pimentel, úsame como instrumento para tu experimento con las mujeres. Qué padre verte tan bisexual. Fueron algunos de los comentarios de sus fans. Recordemos que días antes de publicar una candente foto con una mujer en sus redes sociales, declaró que siempre le han gustado las niñas y los niños. Yo crecí y me gustaban las niñas y me gustaban los niños y jamás tuve mi familia ni en la televisión, teatro o cine. Un referente que me ayudará a entenderme, dijo Esmeralda. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!